Hola, ¿cómo les va? Estábamos haciendo consulta virtual y le pregunté a Micaela si quería prestarnos su testimonio. Micaela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien. Contanos un poco, ¿cuándo te operaste? ¿Con qué kilos comenzaste el proceso? Bueno, hoy estamos a febrero del 2022. Yo me operé en octubre del año anterior, del 2021. Comencé este proceso con 115 kilos. Actualmente ya he bajado más de 44 kilos en este último tiempo. Así que existía alrededor de 70 kilos. Cuéntame, ¿cómo te sentís actualmente? Bien, me siento muy bien. Después de la cirugía me he sentido muy bien. La recuperación fue muy rápida. Volví a trabajar honestamente, a trabajar físicamente, presencialmente después de una semana, un par de días, casi 10 días, pero ya trabajaba por, digamos, remoto, por Zoom a los dos días de haberme operado. Así que ya me sentía súper bien. Muy bien, muy bien. ¿Y en cuanto a la actividad física actual? Bien, o sea, la actividad física, hago actividad física tres veces por semana, entreno musculación, distintas áreas, con distintos programas, y he ido incrementando muchísimo la fuerza muscular, sobre todo. Eso se ha notado mucho en los primeros dos, tres meses después de la cirugía, ya podía hacer actividad física normalmente. Micaela, la pregunta que suelen hacernos a nosotros es, ¿tengo que comer papilla toda la vida? No, la verdad que no, no, no. Para nada, la alimentación después de los seis meses después de la cirugía ya es completamente normal, y la verdad que el esfuerzo quizás es unos 15, 20 días antes de la cirugía, que hay que hacerlo como un esfuerzo, pero la realidad es que no es nada del otro mundo. O sea, se puede lograr fácilmente. No, para nada. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué le dirías por último a un paciente que sufre obesidad con respecto a la cirugía como mensaje final? Le diría que no lo piense, que yo me arrepiento de no haberlo hecho antes, y sobre todo también se lo diría a los pacientes jóvenes, porque yo me operé con 30 años, y siento que me anticipé a muchas posibles patologías que podrían haberse desarrollado si no me hubiese operado joven, así que también como que estaría bueno que si son jóvenes se animen, porque hay muchas cosas que podemos hacer también para prevenir, y esta es como una gran herramienta para eso. Así que no me arrepiento para nada, al contrario. Excelente, muchas gracias, Micaela. Saludos. Chau, Pedro, gracias. Chau, chau. Hasta luego. Chau.